Y cambiando de información, en el primer día de la campaña informativa y de despistaje de cáncer, cientos de ciudadanos se concientizaron y participaron de la orientación y el tamizaje del Papa Nicolau para detectar el cáncer al cuello uterino. Hoy se continuará con el despistaje de cáncer a la próstata. En lo que va del año, más de 200 casos de cáncer se detectaron en el Hospital Daniela Cides Carrión y en el primer día de campaña gratuita en el Parque Guamanmarca, cientos de ciudadanos acudieron a realizarse despistajes de esta maligna enfermedad. Bastante preocupación por lo que es de cáncer, cáncer de próstata, cuello uterino, estómago. Hemos estado atendiendo a bastantes personas, no solo en este lugar, sino también en otro lugar, un ambiente privado de lo que es descarte de cuello uterino. Como parte de la sensibilización, el personal de salud mostró los tipos de cáncer en su etapa final presentados en estos envases con formol. Entonces mucha gente piensa que el cáncer no se cura, pero sí se cura y sí se puede prevenir, por eso estamos haciendo este tipo de campañas. Nosotros en realidad venimos trabajando desde el mes de abril, entonces estamos abriendo las puertas al público a partir del mes de julio en el Hospital Carrión y ya hemos detectado algunos casos por medio de biopsias, entonces estos pacientes están siendo tratados adecuadamente también dentro de hospitalización en el Hospital Carrión. La enfermedad más común en las mujeres es el cáncer al cuello uterino, por ello se realizó el despistaje a través del Papa Nicolau en un espacio especial. El día de mañana vamos a estar continuando con esta campaña, les invitamos a todos los que nos puedan ver que se acerquen los exámenes, son gratuitos y también en todo caso en el Hospital Daniel Alcides Carrión en la unidad oncológica. Para hoy está programado el despistaje de cáncer a la próstata que afecta a varones mayores de 50 años, que por temor a la prueba muchos desisten del tratamiento que podría salvarles la vida.